No puedo verte triste, orre que me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar correr Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Si yo muero primero es tu promesa Escribiré la historia de mi cadáver Y que todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren de tu querer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se enteren de tu querer Escribiré la historia de nuestro amor, conto del alma llena de sentimientos, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, Eres linda hechicera, que linda hechicera, como el cantor era una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, Eres linda hechicera, eres linda hechicera, como el cantor de una rosa, como el cantor de una rosa. Anillo de bodas que puse en tu mano, hermano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, perdón a lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño, podría darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. A donde quiera que estoy, me acuerdo de ti, por donde quiera que voy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando. Que tierra pisando está, que estrellas alumbrarán, tu camino bueno o malo. Que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano. Anoche estuve llorando, horas enteras, pensando en que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir. Mi vida, por qué te alejas, por qué me dejas, si sabes que en este mundo, sin tu cariño, no he de vivir. Ay, como sufre mi pecho, por Dios no hay derecho, que tú seas así. No, ya no puedo aguantarme, si tú no regresas, me voy a morir. Arrieros somos, y en el camino andamos, cada quien tendrá su merezco. Tú verás, que al fin de tu camino, renegarás hasta de haber nacido. Si todo el mundo, salimos de la nada, y a la nada, por Dios que volveremos. Me río del mundo, me río del mundo, que al fin y él es eterno. Por esta vida, no más, no más pasamos. Tú me pediste amor, y yo te quise, tú me pediste mi vida, y te la vi. Si al fin de cuentas, te vas, pues anda, vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrieros somos, y en el camino andamos. Arrieros somos, y en el camino andamos. Es parte de mi compadre Rafael y un servidor, a ustedes con mucho cariño. ¡Vive dichosa debajo de los labreres! Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes. Te di mi amor, para que de mí te acuerdes. Soy huermanito, y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Pero jure, en el mundo no tenía padre. Soy huermanito, y esa suerte me tocó. Quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade. Pero jure, que en el mundo no tenía padre. Soy huermanito, y esa suerte me tocó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vaya, que en el mundo no tenía padre. Anoche soñé contigo, soñé y soñaba Que te tenías en mi pecho, que te apretaba en mi lecho Que tu boca me besaba Anoche soñé contigo, soñé y soñé algo Que despertaron mis penas, que dilataron mis penas Y me desperté llorando La luna, las estrellas y la noche Son testigos de nuestra gran pasión La noche, las estrellas y la luna Me odieron de ditarse mi canción De amor Y el corazón La noche, las estrellas y la luna Así me paso las horas, me canta cantando Así me siento dichosa, y ya no es tan doloroso Pasar la noche esperando La luna, las estrellas y la luna Muchas gracias Yo creo que no es tan doloroso Hacemos con la luna, las estrellas y la luna Y ya no es tan doloroso Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón De todo lo demás Que nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Amame como sol Tómame sin temor Tómame sin temor Tócame con amor Tómame sin temor Tómame sin temor Tómame sin temor Tómame sin temor Desde que yo di contigo Quiero romper Ese mito Quiero salir de tu mano Venciendo todos los ritos Quiero gritar que te amo Y todos oigan mi grito Quiero gritar que te amo Amame como sol Amame como sol Tómame sin temor Tómame sin temor Tómame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegarte a tu alma Lo bello es lo que ha nacido Del más puro sentimiento Lo bello lo llevo dentro Lo bello nace conmigo Yo quiero sientas conmigo Tan bello como lo siento Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Y hacer más bello el camino Juntar esos sentimientos Juntar esos sentimientos Juntar esos sentimientos Y hacer más bello ser Juntar esos sentimientos Tócame con amor Que voy a perder la calma Bésame sin rencor Trátame con dulzor Mírame por favor Que quiero llegar a tu alma Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino Traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ella es mala, mi amor Allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Que me mata el sentimiento Más mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Este año estoy celebrando Ya 41 años de carrera De llevar mi música mexicana Por muchas partes Principalmente en mi tierra En mi México lindo Y esta canción Hace muchos años Tuve la suerte de grabarla La hizo éxito Un chihuahuense Don Miguel Aceres Mejía Y también a mí Me dio mucha suerte Y mucha gente con esta canción Me conoce Esto es para todos Y cada uno de ustedes Que están esta noche De los cuates Castilla El Pásco Va el pastor con su repaginio Al despuntar la mañana Bajando por el sendero De la sierra A la frantera Vamos citando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín El flautín El flautín El flautín El flautín Del pastor El pastor El flautín El flautín El flautín El flautín El pastor El pastor Ya va de vuelta Pues el sol Se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su repaginio Con su flautín Con su flautín Va llamando Una a una Sus ovejas Y les va comunicando Sus voces Y sus Sus ovejas De la frantera El flautín Enfrautín Del pastor Para ver cantar así Para ver cantar así Que andan haciendo esas gaviudas Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores encontrarán Si quieres vamos a mi barquilla Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Bellas canciones te cantaré Música En la otra orilla Bellas canciones te de cantar Música ¿Por qué el mío? Pidan, 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 pidan Al cauca yo voy a cantar la que yo quiera ¿Hasta qué hora les dieron permiso? Porque a mí no ¿A poco se la saben? Madre santísima A ver la primera ¿Quién me pidió una por ahí? Esto es para los ardidos Salud ¿Quién me pidió esta? A ver ¿Es dedicatoria o es porque le gusta? Eso es todo Podrás 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 Andar por el mundo Destrozando Corazones Podrás Hacer lo que quieras Podrás Tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras No lo repones Tú sabes Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas Que me las des Los días sabrás cómo están Tú ya conoces Mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero De lejos que me abandones No más te lo llores Si viene otra y te canta Tú sabes Ya te lo dije una vez Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me naces Muchas gracias Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos En el último trago En el último trago Y en el último trago No me besas No me besas Esperamos Que no haya testigos Por si acaso Te diera vergüenza Si algún día Sin querer Tropezamos No te agaches Ni me hables De frente Simplemente La mano nos damos Y después Y después Que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Nos vamos No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi amor En las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás Jamás Porque el amor Es una ave pasajera Que cuando anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Ni a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás 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 Porque el amor Es una ave pasajera Que cuando anida Que cuando anida Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar No vuelvo a amar Ni a sentir Lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás 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 Por ese rombo vive la joven de ojos negros Aquella por quien tanto me dio la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos A mi me dio caricia y a otro el corazón El bien que nos dejamos lloró en la despedida Yo se que en ese llanto le dio la validad Después de algunas horas me fui para la cantina Y no debiendo nada lloré por dignidad Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado y ahora ni me acuerdo Por allá andan diciendo que ya se va a casar Mi gente es tan notable, tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo por allá quien amar Fue muy dura y muy cruel la despedida Aquel adiós que un tiempo me dio la perdición Yo me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Y aunque tenía mi orgullo me hirió en el corazón Amén. 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 Y no todos, y nunca volverlo a ver, a borrar una por una las medidas de ayer. Y creer que no hay traiciones para no sufrir jamás, que se vayan a caudales tus palabras al mar. Y no todos, y nunca volverlo a ver. Y no todos, y nunca volverlo a ver. Y agradeciendo inmensamente ese trato que me dieron en el Teatro de la Ciudad esta semana, y diciéndoles que por ese amor, yo en la semana entrante, estaré de nuevo con ellos en el Teatro de la Ciudad. Muchísimas gracias. Te vi llegar, y sentí lo que nunca jamás había sentido. Yo te quise amar, y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós, y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós, y sentí de tu amor, otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa, y mi alma completa se me cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se me llenó de frío. Y estuve a punto, y estuve a punto, de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo, por el mundo mío. Te dije adiós, y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Te dije adiós, y pediste que nunca, que nunca te olvidaras. Soñar tu mundo, por el mundo mío. Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Con tus ardientes pericias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo la mano en el corazón Tus promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herida del corazón Cuando más segura estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios No me digas nada, quédate callada Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asuntos de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío Esta es una de las canciones más bellas que tuve con los boleros Esta noche es con ustedes y contigo Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron conmigo Por eso es que mi alma siempre extraña Dice a ti Que puedo yo jurar ante un altar Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que yo sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es que ruta ¿Y dónde cansaré de bendecir Tanta dulzura Las horas más felices de mi amor Las horas más felices de mi amor Fueron contigo Fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña En tu dulce adivinio Te puedo yo jurar Te puedo yo jurar ante un altar A todo el mundo le puedes contar Cuál es que yo sí los quiero Tus labios me enseñaron a sentir Lo que es que te ruta Y no me cansaré de bendecir Tanta dulzura Y recordando esta noche Al mejor artista Artista en toda la extensión De la palabra El maestro Juan Gabriel Sí señor Márcale muchachos Ahora que tú te has ido Duermo tranquila Todas las noches Ahora que ya soy libre Despierto alegre Sin tus reproches Ahora que tú te has ido Vivo la vida Como yo quiera Ahora que ya soy libre Vivo dichosa Como antes era No me interesa saber Si estás y vienes o vas No tengo celos Ni dudas Ni nada Ni la incertidumbre Que estaba acabando No me interesa saber Si estás y vienes o vas Yo ya no sufro No lloro No extraño Y tú tienes la culpa Por tantos engaños Y por tantas mentiras Si vieras Cuanto he cambiado Ya no es lo mismo Te doy las gracias Sieramente Porque te has ido Si vieras Cuanto he cambiado Sin tu presencia Ahora revivo y viva la vida Mi conveniencia No me arrepiento Del ayer Una experiencia Que al final Me abrió los ojos Para ver Que tengo mucho más que dar Y bellas cosas Por hacer Tú me estorbabas Nada más Ahora soy libre Ahora soy libre Dios quiera Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca Que nunca Vuelvas No me interesa saber Si estás y vienes o vas No tengo senos Ni dudas Ni nada Ni la incertidumbre Que estaba acabando No me interesa saber Si estás y vienes o vas Yo ya no sufro No lloro No extraño Y tú tienes la culpa Por tantos engaños Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Y por tantas mentiras Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Como yo Te quiero a ti Canté La ilusión La ilusión De mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría De vivir Después Mi canción Se hizo triste Lloré Lloré Cuando yo Te perdí Y creí Que tu vida Era mía Y que tú Me querías Como yo Te quiero a ti ¿Por qué me dejas Con el alma En tristecidad? ¿Por qué me dejas Y te alejas De mi vida? Si tú bien sabes Que te vas Y yo me muero ¿Por qué me dejas Ángel mío Si yo te quiero? El sacrificio Del amor Es el olvido No sacrifites En sus garras Mi querer Si tú te llevas Lo mejor Que yo he vivido La humedad De tus besos Va en mi ser Dicen que Que por las noches No más se le iba En puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba En puro tomar Juran Que el mismo cielo Se estremecía Al oír Y su llanto Como sufrió Por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Dicen que no dormía Dicen que no dormía Dicen que no dormía Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría 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 Curan Moría Que esa paloma No es otra cosa Más que mi alma Que todavía la espera A que regrese La desdichada Cucurucucu, paloma Cucurucucu, no llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurucucu 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 Paloma Ya no llores Pajarillos 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 Sus pulidos Cantos Pajarillos 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 Ya me voy mis queridos amigos Me despido con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes conmigo se va? Ya lo sabes que soy pajarera Y que alegre me vivo en los campos Disfrutando Disfrutando de la primavera Y de las aves Sus pulidos cantos Seguramente esa canción la conocen todos Y de las aves Y de las aves Y de las aves Solamente una vez Y de las aves 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 Una vez Nada más En mi cuerpo Brillo La esperanza La esperanza Que alumbran el camino De mi solucionar Una vez nada se entregará con la luz enrojar, reducirás y verás. Y cuando es el caso de alza el profilio de amar, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada se entregará con la luz enrojar. Con la dulce y total renunciación. Y cuando es el milagro realiza el profilio de amar, hay campanas de fiesta que cantan. Hay campanas de fiesta que cantan. En el corazón. 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 Una estrellita lloró. Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró. Una estrellita lloró. Y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Una estrellita lloró. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró. Una estrellita lloró. Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita lloró. Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. Una estrellita lloró. Si voy a seguir sufriendo mejor prefiero morir. Yo voy vagando en el mundo sin saber a dónde ir. Los años se van pasando. No me canso de pensar. A veces que estoy cantando mejor quisiera llorar. ¿Para qué seguir viviendo si nada puedo lograr? Las nubes que van tan altas se paran a llovizar. Parece que se sostienen cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar se paran a llovizar. Parece que alivia mi alma con el agua que traen del mar. Yo les digo a mis amigos los que les gusta tomar. Que nunca se den al vicio que los pueda combinar. En este mundo tirano hay que saberse tantear. Las notas que estoy cantando me nacen del corazón. Y con todo el sentimiento las pongo en esta canción. Para ver si así descansa este pobre corazón. Las nubes que van tan altas se paran a llovizar. Parece que se sostienen cuando me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar se paran a llovizar. Parece que alivian mi alma con el agua que traen del mar. Aunque me escuchan cantar. Cuando me escuchan cantar me bye. ¡No, no, no! Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre en mi pecho que late tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufre en mi pecho que late tan solo por ti Pobre de mí 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 Con la que ama y se enamora, con la que habla de sus penas Tan bonita, tan bonita, mexicana de adeveras Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, canción tan nuestra y aquí nació Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, canción tan bella como no hay Mi guitarra, mi guitarra, probadora y cancionera Orgullosa se engalana y la ruya entre sus cuerdas Y al sentirse como hermanas, como buenas compañeras Ahí se van de serenata a la luz de las estrellas ¿Quién es esa que ha cruzado mis montañas y mis mares Y en mis campos ha dejado el cantar de sus cantares? ¿Quién es esa que ha llegado a mis pueblos y ciudades? Y en sus notas ha pintado de mi tierra sus paisajes Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, canción tan nuestra y aquí nació Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, canción tan nuestra y aquí nació Eh, si lo digo yo, la canción ranchera, canción tan bella como no hay dos Canción ranchera, canción ranchera, canción de México ¡Veor! 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Audio greenhouse microwave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!